30 años, un niño Dios guardi, todavía vamos a seguir con el mismo tema, la neta yo prefiero que todo esto se arregle de la mejor manera. El que quiere que ya se arregle con la mejor de la disposición soy yo, así que ojalá se haga pronto y pues nada, ahí seguimos en la misma situación. ¿Tú qué consejo le das para esta situación que tiene? La verdad es que no me gusta meterme en un tema que no me corresponde, pero lo voy a apoyar siempre en cualquier tema. Realmente yo sí he tenido el quererme acercar de cierta manera, el querer hacer las pruebas, pero no está nada más en una persona. Si es, claro que se va a apoyar, me explico, eso es algo ilógico, pero el tener esa barrera no es el niño, aquí el problema no es el niño, el problema aquí es la otra persona. Yo creo que eso ha hecho todo este ambiente súper negativo, el que hablen tanta cagada de mí, el que me señale de una manera. Yo la verdad nunca voy a hablar de una mujer, yo no le voy a tirar nunca, porque si sí llega a ser, imagínate cómo va a ver el niño esas entrevistas en un futuro, Dios guarde. Yo prefiero quedarme calladito, me veo más bonito y si sí lo es, tomar los huevos que se me corresponde tomar y darle para adelante con un apoyo como se debe apoyar, pero el problema ahí no es él y yo siempre lo he dicho. Si en dado caso que no fuera tu hijo, ¿tú te mandarías a que haría? No, no. ¿Por difamación o por dañarte? Lo que haga se te regresa, yo le dejo todas las manos de Dios, honestamente no quiero portar con ese tipo de cosas en mi corazón, ya mucho voy dejando y mucho voy soltando, yo creo que mi psicóloga me daría un fregazo en la cabeza si sigo con ese tipo de cosas y yo como persona creo, tengo un corazón muy bonito como para andar acarreando con cosas que no debo.